Saludos a todos, les habla José Luis Pues mira, todas aquellas personas que andan buscando algo a prueba de agua y están cansados de utilizar estas bolsas de celulares para guardar sus licencias y se rompen los botones Pues aquí hay otra cosa, otro artículo que puede ser que les guste En mi caso, a mí me encantó, es marca Propel Esto es un dry box a prueba de agua Ahí tú puedes guardar tus licencias, hasta un celular Puedes guardar cositas y viene con un lanyard para tu cuello Y esto te permite tenerlo encima de uno, ¿verdad? Te bajaste, vamos a suponer fuiste a Vieques, fuiste a Esperanza Tiraste el ancla y fuiste a comerte algo No tiene que estar abriendo el bonete para sacar el bulto, para después sacar a los chavos Entonces ese es el proceso Es portátil, flota y es la prueba de agua Vamos a hacerle la prueba Aquí tengo agua Aquí tengo el neck El lanyard Puedes sumergir Y es de fácil acceso Si lo quieres guardar en el storage box al frente de tu jet ski También lo puedes hacer Si tiene las balas esas de bengala, de pistola Aquí caben cómodas también Este es el latch Y básicamente Se permite Aquí tengo mi licencia de navegación Aquí tengo la licencia del jet ski Dos o tres pesos Y el celular de emergencia Que si mi principal, el que estoy usando ahora Se me agotó la batería Pues tengo uno de emergencia Que puedo llamar en caso de una Que me pase algo Puedo llamar y me pueden rescatar Bueno Esto es storage box Storage box Marca Propel Disponible en Walmart Por menos de 6 dólares Esto ha sido José Luis para Puerto Rico Jet Ski Adventures